Los padres de familia acompañando, ahí a todos los niños, los padres de familia acompañando a sus hijos. Una fecha muy especial, una fecha conmemorativa, una fecha importante para poderles llevar esa bonita actividad para conmemorar los 201 años de independencia guatemalteca. Ya nos encontramos acá, en el puente de Panapé, acá estamos ubicados, vamos directo hacia la escuela cantonal. Estamos, sí señor, estamos únicamente a una cuadra para llegar ya a la escuela cantonal. Una cuadra nomás, estamos para llegar a la escuela cantonal, una cuadra nomás. Vean nomás ustedes, la gente ya se ha dejado salir en su casa, en la puerta de su hogar, el silbato del bolborito, el silbato de los niños. Los niños, los niños con gran alegría, los niños con gran entusiasmo. Ahí están los niños, alegres, contentos. Llevando, bien acompañado, bien encabezado por la caravana de los niños de la Antorcha, a cargo de las reinas de preprimaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal. Señores y señoras, es un gusto, es un placer saludarlos. Ahí estamos entonces señores, gracias por compartir con nosotros, gracias por visualizarnos, gracias por compartir, gracias por todos esos comentarios. Y ahora vamos a darle lectura, ahí a todos los comentarios, en esta hora de la tarde. Muchas gracias, ahí estamos, en esta hora de la tarde, de donde ya estamos. Bien de todos los niños, y vienen los niños, ya estamos en medio de ellos. Bien de todos los niños, miren ustedes nomás, esta gran fiesta patria. Ahí están. Vean nomás ustedes, esa alegría, ese es el bolor patrio. Con todos los niños, ya estamos acá, en las instalaciones. Estamos ya en las instalaciones de la escuela de preprimaria, de la Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal. Ya están los niños. ¡Vamos! De esta manera, se conmemoran los 201 años de vida independencia. Vean nomás ustedes, ya se portó lo que es la llama de la Antorcha, lo que es la Antorcha. Ahí están los niños, las reinas, ¿verdad? El saludo es para todos ustedes, entonces, en esta hora de la tarde. Muchas gracias por visualizarnos. Agradecemos a los pares de familia que acompañen este recorrido de la Antorcha, de la llama de la libertad. De todos los años, esta visión la tiene nuestra escuela cantonal. Nuestros niños, desde mucho tiempo, están demostrando ser patias y recorrer nuestras calles de nuestra buena población de San Juan de Maraja. Así que, sea por veniros y bienvenidas de esta patria, les agradecemos por su participación y por esto estamos dando afectiva a las actividades del presidente en el año de vida independiente. Así que, muchas gracias por participar, hacer el esfuerzo de colaborar con esta patria, y dar a los tales de los chiquiquitos que sí, aman a Guatemala. Bienvenidos y bienvenidas, demostrando en las calles, mostrando los colores de la clavea bandera. Así que, vamos a esperar si ya podemos estar con el mismo del programa. Va tan poquitito, dice. Así que, tal vez mejor si se colocan en la cancha, estamos en la casita para que se puedan dar inicio a la fía. También a los padres de familia, que les hicieron el esfuerzo de correr y recorrer las hermanas calles de nuestra bella población de San Juan de Maraja. Muchas gracias por acompañar a sus chiquitines, a los pequeños, a las niñas, a las niñitas, a los niñitos. Bienvenidos, sea. Vamos a esperar un rapidito para poder dar inicio al pequeño programa programado para esta tarde. Pues bien, pues ya.